Siendo las 12 y 32, tenemos el agrado de recibir a Juana Molina aquí con nosotros, que está presentando ALO, se llama El Último Trabajo. Vamos a decir primero dónde se va a estar presentando ALO en su gira. En Buenos Aires, el 17 y 24 de mayo, en Iseto Club, a las 21 horas. Las entradas en venta las pueden conseguir a través del sistema de Ticketek, ya saben. En boletería de Iseto también y en Exile Records, la gran disquería de Paco. Le mandamos un saludo a Paco, que Maxi le hizo firmar el disco de Don Let's y demás. Todos los vinilos que tiene ahí. Pequeña, pero gran disquería. En Rosario, el 20 de mayo, en el Galpón de la Música, a las 22 horas. En el Galpón de la Música podés encontrar las entradas. En Music Shop, un lugar de Rosario que tiene unos vinilos espectaculares. La última vez que fui a trabajar al Teatro de la Comedia dejé mi sueldo íntegro en Music Shop. Está bastante bien, está muy bien curado. El lugar tiene un sótano también con usados. Y en Córdoba, el sábado 27 de mayo, a las 21 horas, en el Club Paraguay. Pasaje Agustín Pérez, 99, Ciudad de Córdoba. Y en La Plata, el sábado 3 de junio, 21 horas, en la Boletería del Teatro Bar, de lunes a viernes, de 15 a 20 horas, calle 43, entre 632, entre 7 y 8. Cram, lunes a viernes de 10, a 14 horas pueden comprar también las entradas. Bien. Nuevo trabajo, ¿hace cuánto salió, digamos, y está, como para que uno lo pueda escuchar exactamente? Salió el 5 de mayo. 5 de mayo. Después de cuánto tiempo, de un repertorio que fue compuesto, ¿en cuánto tiempo más o menos? Hubo muchos momentos, hubo muchas interrupciones. Un disco muy interrumpido. ¿Y por qué? ¿Por motivos...? ¿Qué sé yo? Por esas cosas que pasan. Bueno, este no anda, no importa. No importa, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa. No, 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 no importa, no importa, no importa, no importa, no importa. Este, no sé, empecé primero, bueno, primero porque estuvimos muchísimas, estuvimos mucho de gira, y entonces yo no soy de esos músicos que van en el bondi o en el hotel y tocan y componen, medio que estoy de gira, estoy de gira como en otro mundo. Necesito entrar a un estado que la gira no me permite para poder hacer algo. Y nunca te toma por asalto, ni una melodía, ni una idea de una canción. Sí, 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 y las grabo. En general, por ejemplo, hay como cuatro temas de este disco que los hice en pruebas de sonido. Que se me ocurrieron, siempre que pruebo sonido, no toco los temas al principio, cuando estamos pasando líneas, qué sé yo, toco otras cosas. Y ahí, muchas gracias. Y ahí, ahí salieron cuatro temas. Y siempre, también me salen muchas cosas cuando, cuando, eso, cuando estoy probando en casa, viste que bueno, ahora voy a ensayar, porque tengo que ponerme a ensayar una cosa, y me empiezo a tocar cualquier cosa, y ahí, de golpe aparecen como las semillas de lo que después van a ser las canciones. O sea, tu lugar ideal es cuando probás, digamos, básicamente. El lugar ideal es, no sé cuál es, esa cosa medio espontánea, medio no, completamente espontánea, que sale sin pensar, eso no sé dónde va a pasar. Pero después, para el trabajo, para meterme en el disco, ahí sí necesito estar en un lugar medio a solas. Y cuando estás en la cosa espontánea, ¿qué tenés a mano para tirar lo que se te ocurra? Un instrumento. Sí, porque las melodías, cuando se me ocurre una melodía, a mí se me ocurre la armonía en la cabeza. Y si grabo la melodía, después no me acuerdo cuál era la armonía. Entonces ya la melodía pierde sentido, ya no es más la melodía que me había ocurrido en ese momento. Repasando un poco la percepción mediática que hay de vos como artista, cuando digo eso hablo desde la prensa especializada hasta la idea que puede tener la gente, o cierto público iniciado, o el público que más te sigue, uno ve como al mismo tiempo una cosa que tiene que ver muy con lo auténtico, lo autogestionado, la pureza del producto, de la propuesta. En este caso, producto a lo mejor sería ensuciarlo, incluso llamarlo así. Y por otro lado, estamos en un mundo donde cada vez hay como más medios, o más medios de difusión, o esto de no, se puede compartir, uno llega a la gente, cada vez menos mediatización. Y a la vez, si esto, si creemos en la gran conspiración satánica, es más difícil, ¿no? Es como una hiperconectividad que termina incluso haciendo propuestas puras, o que tratan de de qué manera esquivar, ¿viste?, para lograr dar con el interlocutor válido, se ven como perdidas en un mar. ¿Cómo lo vivís vos eso, digamos, esa oscilación entre, bueno, tengo cada vez más elementos, pero veo que, ¿sí?, ¿cómo pelearle a eso? Es difícil, es que ya lo explicaste todo. No, 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 no. ¿Qué opinas de eso? Lo mismo, lo mismo que vos. Invito con un disparador. Sí, sí, sí. Yo creo que esta cosa de internet tiene algo aparente, de una aparente democracia donde uno tiene como las mismas posibilidades de llegar a cualquiera que cualquier otro. Pero es medio falso eso. La excepción aparente democracia ya da para un programa entero, por eso me gustó, ahí vamos. Bueno, claro, aparente democracia. Aparente democracia, ¿no? Pero tenés que estar en lugares, digo, tenés que estar en YouTube, en Spotify, digo, tenés que llegar a... Claro, por ejemplo, te obliga, este medio te obliga a hacer un video, por ejemplo, porque inclusive yo, que suponete que yo estoy al mar, que hago todo distinto, ponele que fuera así, cuando me hablan de alguien, uy, escuchaste, no sé qué, entonces voy, ¿qué? Lo primero que hago es ir a YouTube. Claro. Primero, ¿qué hago? Ya es como una cosa que, antes de Spotify, antes de cualquier cosa. Tiene que existir ahí. Tiene que existir el video. Tiene que existir el video, si no, no existís. Claro, te solucionás si no están o tenés una desilusión. No, como que no están, después voy a ver dónde ponés y si es un nombre medio complicado que se confunde y ya en las primeras diez cosas que aparecen online no están y ya, no sé, llamado, te olvidaste. Ya está. Fuiste. Y es muy injusto también porque esta cosa de la inmediatez, actual, que todo lo tenés así, 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 pon en play, dos compases, no te enganchó, fuiste. Y en general, por ejemplo, a mí los discos que más me gustan son discos que al principio medio me dejaron como una, te diría, en vez, ¿qué es esto? No satisfacción inmediata. No, no, pero con una curiosidad de volver a escuchar, sí, una duda, a ver esto, pero, uy, ay no, pero esto está bueno y como de apoyo y de golpe, fana. Es que hay discos que te gustan, pero después de la tercera o cuarta vez que los escuchás, hay muchos que en la primera no te caben. Porque el oído vos tenés, te lo vas formando, tienes como un molde, viene una cosa con otra forma y no te entra, como un gusto nuevo de comida incluso. Y claro, no te entra, viste, tenés que ponerte, dejarlo que se apoye y que el tipo vaya horadando el oído y se vaya armando un nuevo molde hasta que vos medio te comuniques con lo que está. Bueno, vivimos en un tiempo donde está muy sospechado lo complejo. Donde complejo es mala palabra. Donde lo que tiene complejidad, donde la complejidad tiene una prensa pésima, porque obviamente la complejidad conspira contra el consumo. El consumo tiene que ser directo, chaco. Claro, qué palabra horrenda el consumo aparte, ¿no? Bueno, pero fíjate, sí, pero uno habla de guita o de taquilla y está todo el mundo feliz, y un tipo se dice artista y lo asesinan a tiros. Es mala palabra, da vergüenza. Nadie puede decir, no hago arte. Alguien dice eso y es pretencioso. No, no, ¿cómo vas a decir? Bueno, pero a mí no me gustaría. Yo no diría, quiero ver si te gusta mi arte. No, no lo digo. Sí, perfecto. Porque mi arte, yo... No, no, no lo de tu arte. Lo que digo es, hablar del arte o la idea de arte, en todas sus variantes, siempre está más sospechada que la idea de búsqueda. Digamos, uno se sienta y un tipo se puede sentar y decir, si no queríamos reventar la boletería y llenarnos de guita con esta película. Y eso está, no es obsceno, está perfecto. Y claro, la guita está bien. Bueno, si tenés la capacidad de hacer algo y tener la certeza de que vas a reventar la boletería y llenarte de guita, yo lo haría, también. Y sí, después con esa guita hago otra cosa. Y a vos te condiciona esto de la inmediatez, eso que decís, ponés dos segundos y si no te gusta te fuiste. ¿Te condiciona el momento de componer que tratás de que esos primeros instantes sean atrapantes o podés aceptarlo y relajar? No, no, ni relajo ni lo acepto. Bueno, sí lo acepto, no, lo relajo y acepto, pero no hay mucho que pueda hacer, porque si tuviera que hacer algo ya estaría transando y ya lo que hago no sería lo que hago. Y después me daría mucha vergüenza, además, escuchar una cosa que tiene un propósito, que tiene una intención más allá de la música misma. Así que no. Recién hablabas de que, bueno, vos buscás un artista que te recomiendan en YouTube. ¿Qué pasa cuando alguien busca en algún lugar del mundo Juana Molina? ¿Hay como esa idea de que afuera te escuchan mucho? ¿Es tan real? ¿Recibís mensajes de gente de países que ni te imaginás? No sé, recibo mucho mensaje privado, como de gente que... Me va muy bien en Japón, por ejemplo, ahí realmente creo que es el mejor lugar donde me va. Y me va muy bien. Es como por épocas, ¿no? Por ejemplo, antes tocaban muchísimas más ciudades, pero en lugares mucho más chicos. Ahora tocó en menos ciudades, pero en lugares más grandes. Pero, por ejemplo, en 2004 yo hacía giras de 30 fechas, 40 fechas. Pero, bueno, eran unos lugares mínimos. Bares, casi. Bares, pubs, teatritos, centros culturales. Eran muy variados, festivales. Algunos había muchísima gente, donde no había nadie. Por ejemplo, cuando me tocó tocar en Salt Lake City, era como... Ya llegué y ya sabía todo lo que iba a hacer. Y había, no sé, 15 personas. Pero eso fue en 2004. Después empezó a homogeneizar. Y después también... No sé, a mí me gusta tocar acá, porque siento que acá es como completa la comunicación. ¿Viste? No solamente por el idioma, sino por el código. Hay un código, la gente sabe quién soy, yo reconozco quién es la gente. Viste que vos hablas con alguien en la calle, preguntás la hora y ya más o menos lo ubicás. Más o menos, un poco. Ah, este es más o menos así, este es más o menos así. Y además, bueno, yo tuve una carrera previa que se dedicaba a eso. Me voy a otro país y yo no sé con quién estoy hablando. Necesito saber muy bien el idioma, entender los códigos. Entonces, medio que siempre te parece algo, pero no sé si es real. Pero hay un lugar donde sentiste un sentimiento parecido a este que te pasa acá, de todas estas ciudades que recorriste, por algún motivo que a lo mejor no podés ni explicar. ¿En algún lugar te sentiste algo familiar, más allá de Argentina, o ni cerca? Porque cuando estás con un grupo de gente que te quiere mucho y que le gusta lo que haces, no importa donde estés, ya inmediatamente se crea ese clima familiar. Y la gente que me va a ver, yo siento que les gusta mucho. Mucho, mucho, mucho. Son muy fanas los que van a verme. Entonces, bueno, quizás no es un circuito gigantesco. Claro, pero es genuino. Pero tiene una onda increíble. Por ejemplo, el público japonés es un público muy callado, muy aplauden con las manos así. No suena aplauso. Muy adrenada, muy felicitos. Aplauden así. Algunos se duermen en los shows, en los festivales, pero en cualquiera, no en mío. En todas partes. Lo primero que me llamó la atención... Está permitido. La gente duerme en cualquier lado así. Son gente rara. Es rarísima. Son raras. Es rarísima. Hay que decirlo. Pero cuando, ahora cuando yo voy, es un quilombo los shows. La gente salta, se empobo, gritan. Es como, parecen argentinos. Sí. Y yo no sé si mucha gente provoca eso en Japón. A mí me da una alegría, pero infinita cuando pasa eso. Y la parte de eso te arenga, por eso también... No sé que vieron videos y dicen... Así se hacen en un show de Juana Maguina en Argentina. Puede ser. Y piensas que es parte únicamente de vos. Sí, sí. Y además pasó que... Bueno, yo dejé de tocar... Trato de no tocar en lugares con el público sentado. Porque yo sentía... Bueno, toda la vida toqué con el público sentado. Y un día, no sé cómo, toqué en un lugar con así medio más de discoteca. Y fue un cambio total. Y dije, no, 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 basta. Se acabó la silla. Porque yo sentía que yo tenía que... Era como que yo llevaba la carroza y llevaba a todo el público así arrastrando. Y cuando el público está parado, me llevan a mí. Es todo mucho más liviano, es más alegre. No sé. Hay una cosa que se mueve que es mucho más linda. Mucho más linda. Va a otro público, ¿no? No va la gente... Hay gente que no va porque no se puede sentar. Ahora, cuando uno... No, no se puede. Claro, no se puede. Claro, no se puede. Yo prefiero que salten y que se diviertan. Cuando... A mí, yo te vi la última vez acá en Bortelix. Y es inevitable pensar en qué pensás. Porque cuando estás tocando, estás cantando, tocando, usando los pies, usando una mano, usando la otra, viendo al público. Sí. Digo, es una cosa que fluye o te costó mucho llegar a... Y mucho ensayo hasta que eso se hace algo... Orgánico. Claro. Sí, sí. Porque muchas veces te pasa que cuando estás empezando a sacar un tema nuevo, estás así, de golpe, no podés dejar de tocar la guitarra, no la podés loopear porque estás cantando, entonces vas a loopearla vos también. Entonces, así, y no habilité lo que necesito para después. Entonces, ah, yo ilumino todo como para que sigan, invento de como que hago una vuelta de algo, no sé qué, lo cambio, lo hago. Hay un poco de estrés, pero me gusta porque es medio como... Está vivo. Es más acróbata, ¿no? Mi viejo no le gusta, por ejemplo, que haga eso, porque me dice, ay, pareces una secretaria. Por todo lo que hace. Muy menesteroso. A mí me gustaría que yo estuviera con un micrófono nada más. Preocupada en cantar. Que yo cantara y que... Por ahí tiene razón, porque cuando a veces voy a improvisar con un grupo que no tiene nada que ver la música que hacen con la grande, pero yo voy ahí y hago lo que quiero, solamente canto y la paso bomba. Pero creo que es porque estoy improvisando también que le da eso. Después con lo mío, solamente cantando lo que ya sé que voy a cantar. Hablabas de escuchar música, descubrir bandas y eso. ¿Te pasa de seguir en la curiosidad de quiero ver qué se está haciendo? No, para nada. Para nada. Para nada. Eso es un gran defecto. ¿Lo ves como un defecto? Sí. 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 Como una especie de falta de curiosidad o de interés. No sé, me da mucha fia que además tengo un problema. No sé si es mental, emocional, o todo junto a la vez, o cultural, familiar. Pero, o que mi vieja, desde que nací hasta que me fui de su casa, ponía música de la noche a la mañana. Pero yo no, me cuesta escuchar música porque me aturdo. ¿Que te cansa? Me canso, me canso. Necesito silencio. Aunque me encante el disco y esté así, copadísima. Yo cuando lo apago digo, oh, un alivio. Entonces estoy mucho en silencio. Mucho, 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 mucho. Y además, me falta información, pero yo a veces me gusta mucho un disco y leo un nombre y es como que el nombre entero no lo leo. Que lo reconozco cuando lo veo. Pero no sé cómo se escribe. Es amplius, aplunda, blestiong. Claro. Como que veo unas letras. Entonces no me acuerdo el nombre de nadie. No sé quiénes tocan. Porque mucha gente agarra un disco, lo estudia, ve que, uy, mirá, está fulano de tal, que tocó con no sé quién. Y acá esto lo produjo fulano y vengano. Y no sé qué. Nunca fui así, jamás. Y me encantaría. Y me parece que es una falencia total. ¿Con la música o con el cine? Tampoco, con nada. Con casi nada. Con nada. No recordás nombres. No, no recuerdo nombres y no relaciono. Igual da la sensación de afuera que sos como una gran observadora o, digamos, chupadora de energías o de cosas. Porque cuando uno te ve, es como que ve muchas cosas como de muchos lados y que dan una identidad. Pero da esa sensación. También de tu época de actriz, ¿no? Sí. No sé si quizás uno por ahí no sabe los nombres, pero hay algo que captás para después. Seguramente. Yo creo que las influencias no son solamente las cosas que a uno le gustan. Claro. Creo que las influencias son las cosas que te atravesaron. Las que no le gustan, las que están. Todo, las que están, todo te influye. Y creo que la respuesta a todo eso que te atravesó es la combinación con lo que vos sos y con lo que vos tenés adentro. Entonces, te resuenan cosas que te llegan de afuera, pero que si no, como lo que decía hace un rato del oído, algo que vos no tenés adentro no te resuena. Entonces, aunque te guste muchísimo, por ejemplo, en la época que a mí me encantaba James Brown y que me parecía lo máximo y que no había nada más que él, yo llegaba a mi casa cuando fui a verlo, por ejemplo, a tocar, ¿no? Y senté así a tocar como él y de la primera nota que yo ya sabía que no. Que nunca. O sea, no tengo nada de James Brown yo adentro. Como que no, no. Para hacer algo como James Brown tendría que copiarme de James Brown. Pero nada natural mío sale como él. ¿Cuándo sentís que encontraste tu propia voz? En segundo. Cuando hice segundo. Mira. Sí. Porque empecé a grabar cosas que se me ocurrían sin ninguna presión. No estaba haciendo un disco, estaba grabando cosas. Y después de dos años de estar completamente concentrada, metidísima, aparte a la vez aprendiendo a manejar el programa, a manejar todo eso que para mí era nuevo, era como, viste, no sabía. O sea, todo ese disco está grabado sin ningún efecto, no tiene ni siquiera ecualizadores ese disco. ¿Pero sentís eso? ¿Esta soy yo en ese momento? Sí. Sí, 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 sí. Entonces cuando me di cuenta de que en un momento ya tenía un montón de trabajo hecho y dije, ¿ahora cómo voy a hacer para hacer todo esto en un estudio y que me salga con esta onda? Dije, ah, no, pará. Este es el disco. Y sonaba, o sea, tenía muy mala calidad, estaba todo pésimamente grabado, porque yo no sabía hacer eso, no tenía ninguna noción de la técnica, pero me pareció algunas cosas cuando dije que este es el disco, dije, no, esto lo voy a grabar de nuevo. Tenía cero onda, pero cero. Entonces preferí algo mal grabado, pero que transmitiera algo, ¿no? Porque al final de cuentas la producción, lo técnico, ¿viste cuando vas a ver una película y que la producción supera al guión? Es horrible. Es horrible, porque ves todos los trucos, es como verle los piolines a todo. La producción tiene que estar en función de la narración. Si no, es un espanto. Entonces, bueno, si empecemos con la narración, con la emoción, y con, no sé, la narración y la emoción, ahí ya hay algo. Después, si encima de eso lo podés producir genialmente, bueno, mejor. Bueno, generalmente cuando hay artistas, digamos, como tu caso, que priorizan tanto lo vivo, lo orgánico, como son tus prioridades, tus nortes, cuando viene alguna propuesta de, che, Juana, hacemos un disco, pero que tenga unos arreglos, o traemos, o mezclamos, ampliarlo, agrandarlo, reformatearlo, repensarlo, da mucho vértigo. Es como, no, bueno, pero voy a perder algo en la traducción esa. Digo, invariablemente en ese camino de arreglos, producción y demás, y qué micrófono, y esto, inmediatizarlo, uno empieza a temer que se pierda algo inevitable, ¿no? Sí, básicamente yo soy una persona temerosa, además. ¿De qué? De todo. De todo. Todo me da miedo. ¿Fobias? Fobias no, pero tengo, todo me da, a priori, miedo. Después, bueno, por ahí soy más o menos, bueno, pero una cosa es tener miedo, otra cosa es ser valiente. Porque no parás de probar cosas, digo, para alguien que tiene miedo. Claro, si no tenés miedo, nadie es valiente. Claro, tenés miedo a pasar. ¿Pero miedos en el cotidiano o miedos en el escenario, miedos profesionales? Bueno, en el escenario ya lo superé, pero fueron 15 años de shows horribles donde la gente la pasaba mal, no solamente yo. ¿Y eso vino con el disco con Segundo? No, yo estaba metida en que yo me había equivocado y en que había hecho algo mal y estaba con una cara de culo todo el tiempo, era una pesadilla. Yo la pasaba como el culo. Pero es lógico que la gente la pasara como el culo, vos la pasaras como el culo y que siguieras con eso intentando. Es que lo intentaba porque todo el tiempo decía, bueno, no sé. Pero es un buen sentimiento, digo, porque uno le tiene miedo a lo que le gusta también, digo, ¿no? Porque si no te pasa, digo, le pasa a uno algo porque quiere hacerlo y va contra eso. Claro, es que sí, por eso yo no empecé de joven a hacer música. Y aparte yo empecé a trabajar en televisión para tener guita, para poder bancarme la música. Y después, bueno, se me fue de las manos, vino todo lo que pasó, pero yo no me animaba, no me animaba a hacer lo que quería. Y un día, embarazada, en cama, ya dije, 150 millones de veces, disculpen. No, 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 está bien. Embarazada, en cama, con reposo absoluto, qué sé yo, dije, ¿qué? ¿Dónde fui? ¿Pero qué pasó? No, esto no era lo que yo quería hacer. Dije, no, basta, me voy a morir, voy a ser una vieja amargada por no haber hecho lo que siempre quise hacer. Me la tengo que jugar, cueste lo que cueste. Y bueno, y así fue que me tomé la decisión y me costó. ¿Qué edad tenías en ese momento? 30. 30. No, lo digo porque a veces uno piensa que esos sentimientos son muy, no, de, no, hay gente a los 18 años, digamos, para angustiarla. Y claro, a mí me hubiera encantado. Es que yo soy una adolescente tardía. Ahora, tuviste la bendición maldición de ser muy buena en algo que por ahí no te interesaba, o que funcionaba muchísimo. Claro, claro. Es la bendición maldición. Es la bendición maldición. Una suerte con desgracia. Porque estás renunciado, exactamente, como diría Biondi. Aparte la gente no entiende cómo alguien renuncia al éxito, cómo alguien le dice no a esto que te sale bien. No se le ocurría más nada. No se le ocurría más nada. La gente pretende que hagas cosas nuevas todo el tiempo. O que hagas lo mismo. Ajá. No, es una cosa que, si es, si es nuevo, porque es nuevo, y si es viejo, porque es lo mismo. Es raro. Es muy raro. Entonces hay que encontrar una fórmula donde te vas renovando sin cambiar mucho. Bueno, eso a mí no se me ocurría más nada. Muchas veces te propusieron que vuelvas al día de hoy. Sí, 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 sí. Che, ¿sabes qué estaría bueno? Décimo aniversario. La gente ni a hablar. ¿En serio? Sí. Sí, sí. Y es raro. Yo veo ciertas edades, ciertas, y no es prejuicio, pero veo ciertas edades, ya cierta manera de vestirse, cierta manera de hablar, que se me acercan, y ya sé que es por el programa. Ya lo sabes. Ya sé que es por el programa. Ay, no, porque mi familia... Me arriesgaría a decir que no es la gente que más te divierte encontrarte. No, no, me encanta todo. Sí, sí, porque me gusta haber generado eso en la gente. ¿Y actuar de otra cosa? No soy actriz yo. ¿No? No. Porque más allá de que el programa fuera de humor o con personajes o lo que sea, cuando uno te ve interpretando, sos muy buena interpretando. Uno diría que sos, que tenés una actriz adentro. Pero el actrón, el actrón, el actrón, el actrón, el actrón, el actrón, desde 1900. El actor es otra cosa. Es como otro animal. Yo no me siento parte de ese mundo, animales. No, no. Bien. Hay que querer saberse la letra, cambiarse de ropa, maquillarse, hay que tener una voluntad, un orgullo. No, bueno, yo no tenía que saber la letra. Sí, claro, ya sé, pero que quiero decir, un actor tiene un montón de oficios mínimos o de particularidades que hacen a su trabajo, que hay que tener con mucho amor por eso. Es como querer ser músico y no tú te ensayar. Ahí está. Come toro. Ahí vemos vos. Te gusta ver que no te... Qué sé yo. Esto era tremendo. Primero vamos a... Es que eras muy buena. A flojar. Es que es verdad. Vos sos la persona que ella se ve. Sí, sí, sí. Es que sí, es que me gusta que ella pasaba, pero yo la pasaba muy bien haciendo el programa. No es que yo sufría. Bueno, la última pregunta, por lo menos de mi parte. Vi el video, te lo comentaba fuera de aire, pero vos ya estás con tu mamá. Sí. Me encantó el video y cómo está hecho. Pero la decisión de que esté en el video, me imagino que es algo que siempre estaba ahí dando vueltas. Mamá baila muy bien y se nos había ocurrido con Pablo Ramos-Grad hacer un video para otro tema, que era para Cosoco. Porque como es un tema que está en 7x8 y no es fácil bailar un 7x8, entonces nos habíamos imaginado que era una muchacha, mujer, señora, chica, yo, que con mucha torpeza trataba de preparar un té para su madre que llega y que no sé cuánto. Y hablando, Pablo me dijo, pero ¿y por qué no? Que sea chunchuna la madre. Y dije, sí, bueno, y ahí se nos ocurrió como el baile. O sea, que la idea de que estuviera mamá creo que fue de él. No sé exactamente cómo vino, pero o yo le dije que mamá bailaba bárbaro, qué sé yo. Entonces, bueno, habíamos preparado toda una escenografía, una coreografía con ella, que ella practicó muchísimo. Y a último momento cambiamos de tema. Entonces conservamos un poco la idea de la madre o de estar las dos, pero bueno, la canción no se prestaba para... Hubo que adaptar, hubo que adaptar. Pero más o menos se conservaron algunas cosas. Bueno, me hacía acordar al video de Bowie, también en el último, cuando bailan algo que no es parecido a lo que está sonando. Por eso también me llamaba la atención cuando lo decías, que como que es bailando otra cosa, pero que queda bárbaro como esos movimientos desacompasados, digamos, de la música. ¿Te parece? No, no siento desacompasado. En un momento había como una cosa, me parece. Cuidado, Leiva, ¿eh? Cuidado. 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 A la señora música. O sea, el baile era de manos, era un baile manual. Bofos, como los bofos. Claro, exactamente. Exactamente. Pero mamá estaba muy, muy nerviosa porque ella quería hacer la coreografía que ya habíamos aprendido, que no hay nada de esa coreografía acá, porque son como temas opuestos. Pero también les recomiendo mucho el video de Lentísimo, que es extraordinario. Lo veremos, hoy nos vamos a despedir con Paraguaya. Vamos a decirles que Juana Molina la van a poder ir a ver, presentar su disco Halo, no Halo como el de la Xbox One. No, Halo como el de los, exactamente, Los Ángeles. En Niceto Club, Niceto Vega, 5510, dos funciones el miércoles 17 y 24 de mayo. Halo es el séptimo álbum de Juana Molina. Cantante, y acá me pusieron y actriz, actriz no. Actriz no. Cantante. Cantante. Música, artista, genia. Gracias Juana por haber venido, un placer enorme. Y ahora nos vamos con Paraguaya. Hoy vuelve Rama Quesada, va a capa, así que vuelve la alegría vieja. Mañana volverá una casa con 10 chinos. Música, artista, genia.